Bienvenidos una vez más a las brrrrrrrromas con el Chris Martel. ¿Cómo estás, Chris? Mucha lujuria, mucha risa. Esta tarde prepárense, no vayan a comer, se nos vayan a ahogar allá en casa. Ay, sí, porque están para matar de risa estas bromas son de atar. Y el día de hoy, como podrán ver acá en la pantalla, le haremos una broma a Freddy Mercury. ¡Ya! No, no, no. Arón Mercury, Arón Mercury. Bueno, se sabe que es un chavo que ahí nació. Que es un chavo hombre. Nació su fama, su seguidor y todo, gracias al TikTok, ¿no? Ahora que está más de moda entre los chavos. Sí, yo ni la tengo instalada porque soy un maldito anciano. No, así la tengo. No saben ni cómo instalarla, ¿no? No, yo digo, oye, por favor, me ayudas aquí, hijo. Me la puedes instalar. Con lentes y las... ¿Cómo? ¿Pero cómo le vas? ¿Y cómo te encuentro a ti para ver tus videos? Ah, ¿cómo le hago? Ah, ya te vi. Así encuentras a Arón Mercury ahora. Sí, sí, sí. Y el chiste es que él va a ser nuestra víctima en esta broma. Le vamos a hablar y le vamos a decir que hay un proyecto de un reality. El reality más ambicioso de la historia de los realities. Grandes marcas. Y queremos que esté él. Sí, sí. Va a haber grandes marcas, grandes invitados, grandes todos. Una combinación. Pero, a ver, el Arón sí nos conoce. Sí ha escuchado a Humberto Tawada. Sí ha escuchado las bromas de Cris, de wherever. También. Sí nos conoce. Claro, aparte, imagínense, fue la boda del güero. O sea, sí es una persona que ha visto lo que hacemos. Entonces... No es así de que, oye, güey, ¿qué pasó, wherever? Ah, valió verga. Entonces, el día de hoy no va a ser Humberto Tawada. No puedo ser Humberto Tawada. Y por eso, hoy nos vamos a cambiar la voz. Conseguimos ahí unos filtritos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Soy Marco Rivadeneira y te estoy llamando aquí de Empresas Lúcidas y ETC. De... ¡Ah, cabrón! ¡Ah! ¡Ah! Voy a pasar a mi socio, que es un minotauro. Está mamadísimo más que tú, carnal. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Sí, mira. Lo que pasa es que yo... Yo nací humano. Después me hice minotauro. Y bueno, el día de hoy vamos a hablarle a Aaron Mercury y vamos a ver qué tal. A ver si nos cree la broma, a ver si entra al reality y ¡comenzamos! Rivadeneira. Aquí viene el intro. ¿No hay intro? Ah, bueno. Ya lo hice. Bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Aaron? Hola, a ver. Hola. ¿Qué tal? Me pasó tú... Perdón que te llame así. Te mandó un mensaje Daniel Fraga que te íbamos a marcar. ¿Cómo estás? Ya, súper, súper. Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? Todo bien. Te estaba llamando... Llamada normal, pero no entraba... ¿Tienes problema hablar así o...? Ah, yo estaba llamada con mi madre, sí. Ah, ok. ¿Prefieres hablar así por WhatsApp o te llamo normal? Este... No, así... Oye, este... Dime. ¿Te parece que habláramos más tarde? Ok, ¿cómo? ¿A qué hora más o menos? Tendrías que antes, no sé, como... Este... Eh... Mira, lo que pasa es que ahorita estamos en... Terminamos junta del reality que queremos hacer y justo dijimos, vamos a llamarle. Ahorita estoy con el otro productor y queríamos platicar rapidísimo contigo sobre el proyecto. Es un reality, es el reality más grande que se ha hecho en la historia y queremos que estés tú. Pero bueno, tendrás 10, 15 minutos. Vale, sí, sí, sí. Ok, muchas gracias, muchas gracias y perdón que te hable así. Mira, mi nombre primero que nada es Gil Sepúlveda. Nosotros estamos en la industria de la televisión, la radio. Yo fui locutor mucho tiempo y ahorita estamos haciendo uno de los proyectos más ambiciosos que se han hecho en los reality shows. Este reality show sería en España. Y bueno, te presento a mi compañero, si puedes hablar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Freddy. No, perdón, Aaron. Aaron, ¿cómo estás? Hola, hola. Muy bien, ¿y tú? También muy bien. Ya aquí terminando de comer unas cositas. Ya cerrando los últimos invitados. Yo estuve trabajando hace un tiempo con Flavio César. No sé si lo conociste. Flavio César. Con Flavio César, con Neck, con Inis. Eran puros cantantes en la época de los noventas. Ah, bueno, sí, igual y por eso no los ubico tanto. Ok, nosotros ya tenemos en esto unos 30, 35 años. Y estamos haciendo un reality, no sé si has visto La Casa de los Famosos, el hotel, todo esto que está ahorita muy de moda en Estados Unidos, Argentina. ¿Es un proyecto parecido a lo que fue Big Brother, si lo llegaste a conocer ese? Sí. Ah, muy bien, perfecto. De hecho, yo hago la voz en uno de los realities y, bueno, sí, 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 te digo, como yo he estado en la industria y la locución, pues ahí hago una de las voces en dos, tres realities he estado. Y, bueno, queremos que estés. Va a ser un reality que no va a ser solamente de gente de España o gente de México o gente de Argentina. Va a ser gente de todo el mundo, como si fuera un VIP internacional y este se va a grabar en España en unos tres, cuatro meses, dependiendo de las agendas de todos los invitados. Y van a estar, algunos ya están confirmados. En este caso, obviamente te estamos preguntando, estamos acercándonos. Algunos de los, de los, sí lo podemos decir, ¿no? Sí, él sí puede saberlo porque ya lo platicamos con tu manager. No, no, él es el Mercury, Aaron Mercury. Ah, bueno, mira, por ejemplo va a estar Moisés Muñoz, es una de las personas que va a estar ahí con nosotros. Él sí lo conoces. Carlos Rivera, ¿lo conoces? Sí. Bueno, Carlos Rivera. Vamos a decir un poco de nombres para el club. El portero. Ah, sí, a ver. ¿Quién más, perdona? Carlos Rivera, el cantante. Sergio Basáñez. Lo que pasa es que Sergio Basáñez tiene un proyecto de película, entonces en algunos momentos va a ser doblaje de película dentro de la casa. Y estaría muy padre que también no vea a la gente cómo se trabaja. Odiseo Vichir. Mario Besárez. Ok, ok. Bueno, esa es la parte... De la gente un poco más grande, gente de tu edad. Gente aquí mexicana. Que tú podrías conocer. Son gente también de Estados Unidos, de España, de Argentina. Ahorita estamos con Julián Serrano, no sé si lo conozcas de Argentina. De colombiano está Sebastián Villalobos. Sí, 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 me suena. Ah, bueno, él estuvo en una reality de TV Azteca. Es un modelo, pero bueno. Obviamente empata perfectamente con todo lo que estamos buscando. Y ya nada más para cerrar las últimas, que son como 12 personas. Estamos viendo, sí. En total van a ser 25 personas que van a estar en esa casa. Lo ambicioso y lo que va a hacer que todo esto tenga como un poco más de picante y que la gente esté más metida ahí es que por cada dos semanas que dure cada uno de los integrantes se les agrega un millón de pesos al premio. ¿Por cada dos semanas? Así es. Ajá, por cada dos semanas. O sea, si tú de pronto duras una semana, son 500 mil. Por las dos semanas es un millón de pesos. Así, hasta poder ganar. O sea, te puedes llevar hasta 20 millones de pesos. Y bueno, este reality duraría entre un mes... Depende de él, ¿eh? Depende de él. Ajá, depende. O sea, como la gente, el público... Perdón que te interrumpa, licencia. O sea, como la gente y el público te pueda eliminar a la semana, como te puedas llevar el premio mayor al final. De entrada, ¿qué piensas? ¿Qué te parece? Pues suena bien, este... O sea, ¿esto puede durar cuánto me dijiste? O sea, lo mínimo es un mes. Eso es de entrada. Y máximo... Pues, o sea, no queremos alargarnos tanto, pero puede ser hasta tres años. Joder, sí, sí, sí. Vale, vale, sí, sí. Por eso sí. Solo una persona gana, ¿no? El premio. Sí, claro. Bueno, además, déjame decirte que van a estar las marcas más privilegiadas. Hoy ya tenemos cerrado, obviamente, con Coca-Cola, con Heineken. Nike. Nike también ya está superpuesto. Vas a tener prácticamente ropa deportiva. Si haces actividades físicas, por lo que veo en tu perfil. No te preocupes. No sé si tienes alguna marca por ahí con deportivo, pero está muy bien. Casa de apuestas también. Casa de apuestas también por este reality. Pues la gente va a estar como apostando de... Este güey, se va... Hoy no va a desayunar. Se va a comer tres huevos. O sea, todo ese tipo de cosas ya tenemos también ahí. Y el último patrocinador, aquí lo tenemos, que es Ferreterías Trooper. Me imagino que también lo conoces. ¿A quién, perdona? Ferreterías Trooper. Es una ferretería muy grande de Latinoamérica. Sí, sí, sí. Bueno, pues, de track, ¿qué te parece? ¿Qué piensas? Pues me gusta, este... Suena cool, suena cool. Pero más o menos como es... Es que lo que no me hace tanto es como los realistas. Es donde... Qué peda que te vienen ahí tirando, ¿te sabes? Ok, vamos para allá. Vamos a esta parte. Ya regalamos los últimos cinco minutos que te vamos a robar. Ya después nos vamos a juntar para platicarlo de manera formal. Ok. Esto es muy básico, práctico. Y como sabes, la televisión funciona de una manera. Mira, ¿lo podemos hacer desde que tú manejes tu personaje de manera natural? O sea, ¿qué te vas a bañar? ¿Qué vas a comer? ¿Si te enamoras de alguien? ¿Si no te enamoras de nadie? ¿En este momento tú tienes una relación o no? ¿Ni qué, perdona? ¿Tienes una relación o no? No, no, no. Ah, ok. Bueno, eso puede funcionar muy bien porque... Ah, perfecto. Sí, sí, sí. Continúo. Ok, entonces, en la televisión se maneja de dos maneras. Como nos puedes decir tú que te sientes a gusto o como te gustaría que nosotros manejáramos tu carrera. Obviamente esto puede ser más números, más dinero, mayor compromiso con las marcas. Podemos hacer mensajes inclusivos. Por ejemplo, no sé, vamos a hacer una relación falsa que la vas a hacer con un chico de ahí, ¿no? Por ejemplo, alguien guapo, Jaime Camil, que va a ser una de las personas que va a estar ahí. Puede que haya como un leve enamoramiento. Tú me dices, ¿sabes qué? Eso no me gusta. No lo hacemos. ¿Me explico? O sea, estamos diciendo como un... Algo extremo, ¿no? Pero el reality se trata de... Sí, de cómo te levantas, cómo vive Aaron en la casa, cómo se desarrolla, cómo se baña. Pero, vayas, seamos sinceros. O sea, a nadie le gusta ver a alguien en un día normal y cotidiano. Queremos, tal vez, que si quieras llegar a la final, pues tenemos que hacer algo extra, ¿sabes? Sí, sí, claro. Pero eso lo decís, ¿cómo se trata el reality? Son una serie de retos. Todos los viernes hay reto. O sea, ustedes van a convivir de lunes a jueves de manera normal, aburrida, típica. O sea, como si vivimos en una casa. Sí. Bueno, realmente... No tenemos internet, ¿no? Mira, lo de hacer una casa no lo podemos hacer por Endemol, por el tipo de Big Brother, y tampoco podemos hacerlo hotel por lo que hizo en España. Entonces, esto va a ser una vecindad. Ok. Obviamente, es una vecindad que sí la compramos, que tiene una apariencia no humilde, pero sí la pintamos de rosa mexicano, ese tipo de cosas como más de juego. Pero tú estarías viviendo en tu propio... ¿Llegaste a conocer el chavo del 8? Sí. Ah, bueno, haz de cuenta que tú vives en el 14, como Don Ramón. Ok, ok. Y, no sé, por ejemplo, Jaime Camilo vivía en el 8, como Kiko y así. En el 7, perdón. O sea, en toda esa vecindad, ustedes pueden interactuar. Va a haber un patio, van a haber juegos interactivos, juegos no mecánicos, ¿cómo se llaman estos? Juegos de herrería. Va a haber una vaca. Esa vaca ustedes la pueden ordeñar, porque solamente de ahí ustedes van a obtener el sustento para el desayuno. Incluso van a haber gallinas para que ustedes puedan tener huevos y solamente así puedan tener el desayuno. Quien haga mejor este papel, este ajedrez, va a ser muy ambicioso el regalo, pero también es muy divertido para convivir con sus compañeros creativos. Igual, o sea, como te digo, nosotros no compramos los derechos como de la vecindad del chavo, pero sí, o sea, como la modificamos, eso sí, si hay el barril, si de pronto una semana te va mal, pues te toca dormir en el barril. El chiste es como meterle a la gente como este picantillo, ¿no?, que le gusta luego. Mira, te decimos esto. Sí, claro. Te decimos esto. Por ejemplo, dentro del barril, que se planea hacer cuadrado para que no se parezca el del chavo, queremos meter algunos premios, sobres, van a haber tótems. Mientras tú vayas acumulando, puedes tener, por ejemplo, el de inmunidad. Si alguien te llega a nominar y el público te quiere sacar, pero tú encontraste el tótem en el barril o lo encontraste en el tanque de gas o en la jaula del canario, tú te salvarías y no saldrías, ¿me explico? O sea, hay muchas maneras de salvarte y se les va a dar preferencia a algunos influencers, porque hay unos que no tienen, a lo mejor, la repercusión como tú. Por ejemplo, está Erika Wenfield, que sabemos que es una buena tiktoker, pero no la queremos tanto tiempo adentro, ¿me explico? Sí, sí, sí. ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Tienes alguna duda? Pues, no, entonces es como que es como que vivieras normal, obviamente, con cosas picantes, así, y retos, ¿no? Cada semana, dijiste. Claro, en alguna parte del reality, porque, a ver, todos tienen un ciclo de vida, ¿no? Tanto los personajes, en este caso ustedes, la casa, entonces, hay veces que se va cayendo, cuando tal vez se vaya cayendo, lo que estamos pensando es que de pronto, lunes de Botarga, ¿no? Todos van a usar Botargas, Dr. Simi, este, no sé, el Bugs Bunny, y todo. Algún circuito de carreras, este, go-karts, cosas así, que se puedan hacer en la vecindad, obviamente, puede ser triciclos, el chiste es hacerlo divertido. Eso, o de pronto, pues como te digo, que puede durar mucho, podría ser hasta, no sé, este, jueves, cachondo, y de pronto están como medio, pues, ya sabes, un poco sin tanta ropa, ya sabes. Ya, 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 sí, sí. Incluso, no sé, si llegas a pasar, si llegas a tener un hijo con alguien ahí adentro, puedes aprovechar, el capítulo, o sea, digo, es un ejemplo, ¿no? Si te gusta una chica y puedes tener un hijo ahí adentro, haces un video de, me convertí en papá aquí, o cómo es la vida de un papá aquí, o sea, tú puedes sacarle provecho cada cinco minutos al programa. Sí, es que no suena loco, no suena loco, por si va a durar tres años, podrías tener un hijo ahí adentro. Un año, mínimo. Yo, tres años, sí, 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 también que lo sepas, si tú de pronto estás de acuerdo en que puedas tener un hijo ahí, obviamente sería muchísimo más presupuesto destinado para ti, para tu bebecito. Es verdad que el pequeño Mercurio tenga una gran vida. Así es. Mira, por ejemplo, gente que nos ha confirmado Angelique Boyer, la ubicas, en mujer. A ver, este, Angelique Boyer, Erika Buenfil, ¿a quién más tenemos? Este luego por nombre, digo, por foto, es donde veo más. Ah, ya, Angelique, uy, sí, ya sé que no. Y de hecho, nos está confirmando, no sé si, si conozcas también varios de Estados Unidos, Dennis Rodman, Johnny Sins. ¿Johnny Sins? Sí, sí lo conoces, el de las películas. Esto es una broma. No, mira, te queremos platicar, esta parte es la parte mundial, ¿recuerdas al principio de la llamada te dijimos que era un talento mundial? No, 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 ahora, ahora, o sea, podría yo tener un hijo con Johnny Sins. No, 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 Un momento, creo que ya nos pasamos de la broma a los series. Estamos, estamos diciendo cosas que podrían pasar. Sí, no que van a pasar. Lo que no queremos es, es perder, que tú pierdas tu tiempo, que nosotros perdamos el tiempo, es un, es una cosa que, o sea, contándotela, te da risa, pero imagínate todo eso llevado a la realidad, imagínate la gente que estaría viendo todo este tema. Claro, o sea, imagínate, Angelique Boyer, y luego Johnny Sins, y está el Aero Mercury, Julián Serrano, personalidades de todo el mundo. Sí, Entonces, ese, ese es el proyecto, así comenzamos esta, esta pequeña llamada. El proyecto es el reality más ambicioso que se ha hecho en la historia, en donde puedes estar ganando dos, un millón de pesos cada dos semanas, e incluso podrías tener hasta un hijo, no digo tú, puede pasar, pero a lo mejor alguien de ahí de la casa poder tener un bebecito, o de pronto, este, no sé, que uno engaña al otro, ya sabes, lo que le gusta a la gente. Ya. Mira, ya para concluir, y no quitarte mucho de tiempo, y luego lo platicamos y lo pensamos, solamente para que te des una idea, las personas que van a ser conductores, espeso pluma, ya está confirmado como conductor, con medio metro. No te creas, la broma. Obviamente es una combinación muy radical, pero así como a ti te sorprende, imagínate cómo va a sorprender a toda Latinoamérica, ¿me explico? Claro, claro, imagínate, yo ni quien siendo narrado por medio metro, otro tema. Así es, y todos van a tener playeres de trooper. Es que es el mayor inversionista. Me encanta, me encanta, hay que hacerlo. ¿Dónde firmo? O sea, ¿es en serio? Bueno, no estamos jugando. Hay que reunirnos, tú pláticalo con tu gente, pregúntale a la gente que conozcas, no sé, que hayan escuchado del proyecto, que pregúntale nuestros nombres. ¿Cómo? ¿Cómo se llamaría? ¿Cuál? El reality. Ah, sí. La gran vecindad. Se ve, se ve, se ve. O sea, en algunas partes se va a llamar el vecindario, pero no, aquí en México va a ser la gran vecindad. The neighborhood, en Estados Unidos, ¿no? La verdad, nosotros no estamos metidos en la parte de Estados Unidos, hay otra parte de productores, yo soy el encargado de la parte aquí en México, por eso te estamos buscando. Igual, igual te puede interesar también, tenemos, ese, ese es uno de los proyectos, también tenemos uno más chico, duraría, es como LOL, es, es una casa, como, como de, de, lo de las bromas, todo eso, pero es un poquito más hot, es, eh, la casa, dura una semana, dura, dura, dura la semana, y es, eh, la casa de los gemidos, no sé si, si te gustaría. Pero ese es para Televisa. Sí, es, es una casa en donde prácticamente la gente se junta, y se está picando, pues, eh, no sé, el culo, tienes que hacer gemir a la otra persona. Sí, no, mientras ver tu morro. y Chris Martel, estaría perfecto. ¿Quién te dijo? Oh, literal, literal, dije, por un momento dije, o sea, yo había visto sus bromas. O sea, si estuvo bien que cambiáramos la voz o no. Cabrón, cabrón, o sea, o sea, hasta ahorita, o sea, bienvenido a las bromas, ¿cómo estás? ¿En qué momento dijiste, esto ya no está bien? ¿En qué momento dijiste, esto ya no está bien? Es que sí lo manejaron, porque al inicio era como muy casual, y luego dije, Johnny Teeam, que puede durar tres años. Lo de Johnny Teeam fue lo que más, lo de Johnny Teeam es lo que más me sacó aquí a otro nivel, ¿sabes? Oye, pero te dirías al reality, o sea, si tendrías un bebecito en el reality o no. Pues yo creo que sí me alcanza para tres. Si desde el inicio pego. O sea, cuando te dijimos Angelique Boyer, dijiste, bueno, ahí podría jalar. Sí, dije, ahí, sí, ya estaba a punto de firmar. Oye, y peso pluma de conductores, bueno, bueno, pero, oye, Erón, muchísimas gracias. Ahí ya también. ¿Qué? ¿Qué? Ahí también otro nivel, dices, se vuelve un otro y medio metro, bro. Amigo, muchas gracias por tomar la llamada, te dejamos pensar, nos juntamos a meditar en la semana, ¿ok? A ver, me encanta. Ya se caen en el kiosco de Coyoacán, la junta ya con los ejecutivos. Son unos cracks. Cuídete mucho, hermano. Saludos tus bromas. Dale un abrazo. Camarón, Mercury. Estuvo bien, güey, o sea, la neta es que, sí duró, y aparte, el güey, o sea, sí lo convencimos, güey, Paolo Botti. Unos 10 minutos, el güey estaba así de que, verga, está bueno, güey. Güey, imagínate, estar tres años en un reality, para ganar un millón de pesos. Es como, wow, ¿qué? Digo, deje Paolo Botti, y como que el güey dijo, me suena, pero de dónde, ¿no? Sí, Le iba a decir ya mamadas, así como va hasta la huereja como conductora, ¿sí? Dije, no, güey, no la puedo matar tan rápido, cabrón, pero sí, tú te mamaste con el Johnny, sin Johnny. Ay, güey, porque estaba bueno, estaba bueno. Digo, yo me cagué de risa, güey, pero el chiste es que ese güey, pues, pensara que era real, ¿no? Pero así yo me lo imaginé, tipo de que, güey, no mames en una vecindad, güey. Si te portas mal, te toca. Oye, güey, está bueno el concepto, está bueno. Ahora nos faltan como 37 empresarios que realmente quieran invertir en esto. Oye, pero no sé si te acuerdas en Big Brother 2, cuando estaba la chiva, güey, si había una vaca adentro, güey, en Big Brother México. Y tenías que irla a ordeñar porque si no no había leche, güey. Pero bueno, espero que les haya gustado muchísimo esta broma, gracias por darle like. Y recuerden también que todas estas bromas están en las plataformas de audio. Acá les dejamos el link para que ustedes las puedan escuchar también en sus casitas, o las puedan ir ahí en el coche, ¿no? Así las puede escuchar de camino, en la escuela, trabajo, en el taller, en la oficina. Tenga usted a Aaron Mercury. Pues muchas gracias también a él que casi, casi cayó. Les dejamos también las redes de Aaron Mercury que se prestó un ratito para hacer esta broma. Y gracias, gracias. Y las mías, ¿no? Porque yo me presté también a la broma. También, también. Y gracias por poner a todos los que no les vamos a hacer bromas acá abajo en los comentarios. Muchísimas gracias, les vamos a un gran abrazo. O sí. Cuídense. Bye. Adiós. Hermanos, recuerden que, recuerden que en este momento estoy en Europa apostando todos los días, y lo estoy documentando en la serie de Puesta a Puesta. Acá abajo les dejo el link para que vayan al canal de momiazos en donde estoy subiendo todos los pics, y todo lo que estoy haciendo por acá. Nos vemos la próxima. Mames, tú no eres mi fan, wey O sea, bueno, ya Yo te respeto y te quiero mucho, ah, ah, ah Seguro grita de mucha alegría, ah, ah, ah Te mando un beso en tu hermosa boca, ah, ah, ah Obviamente con tu consentimiento, ah, ah, ah ¿Qué pedo ya? Así está bien, ¿no? Si te gustó Mmm, no, la verdad es que no, subo medio de la verga No, muy de la verga, pero ten por intentarlo Cuídate mucho, bye, buen video